En principio fue un boom, como todos saben, a nivel ciudad, a nivel social. Y se fue, bueno, también fue un boom mediático en el cual, como yo era la única cara visible en ese momento, y creo que la sigo siendo, como víctima, estuve sí ahí, tuve una gran presión por los medios. Ya digo, no por mí, yo siempre intenté resguardar a mi familia, hermanos, sobrinos, sobrinos, nietos, tuve una familia muy grande, y de que no sean ellos afectados, digamos. Yo conozco más, yo estuve incluso en un juzgado penal, conozco el procedimiento como es, puedo más o menos calcular qué va a pasar o qué no va a pasar, o qué medidas se van a tomar, y qué tiempo lleva, y ellos no. Y después, bueno, se fueron sucediendo las denuncias, otras denuncias, también uno espera un montón, una catarata de denuncias, pero sabe que en este tipo de delitos, como ya se ha visto en todos los casos, Ilaraz, Moya, Broghi, lo que sea, es muy difícil el proceso interno de las víctimas, primero reconocerse como víctimas, y luego denunciarlo, es decir, por más que uno se reconozca como víctima, el hecho de llevar a denunciar a personas que tienen familia, que tienen hijos, que han callado esto, yo los entiendo, es decir, es muy difícil ante la vergüenza y ante el temor del qué pasará. Bueno, fueron apareciendo denunciantes hasta que llegamos, yo calculé incluso en un momento, dije, van a andar como en 12 denunciantes, como eran 3 o 4, lo que sea, pero por una estadística de otras causas, le acerté justo, digamos, de casualidad, pero es una cantidad de denunciantes muy grande, digamos, para una causa. Yo sé que lo que digo va a ser tomado como, acá se habló de más de 2.000 víctimas, es decir, yo estimo 4.000. ¿Cómo se para estimar esa cifra? Como por conocimientos que yo tengo de víctimas, de personas que a él, que yo no puedo esto, no puedo denunciar porque no soy testigo de eso directo, es decir, el testigo es el que por los cinco sentidos conoció algo, es decir, por la proporcionalidad, digamos, de lo que yo conocía ya en el año 80 y pico, digamos, de las víctimas que él tenía, y estamos hablando más de 30 años atrás, y en ese momento era un número bastante alto, digamos, y por la proporción te diría que miles, miles, o sea, te diría 4.000, así, pero por decirte un número, así. Sí, ya sé que me mirás... ¿Desde el 80 y...? No, 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 él arrancó desde el 70 y pico, él arranca desde el 70 y pico, es decir, ya... ¿Cuándo crees que terminó, si crees que terminó? Es decir, por ejemplo, en mi caso, es decir, lo que yo relaté, yo dije que abarcaba entre la mitad del 77 y la mitad del 78, es decir, lo sé por muchas cuestiones, tengo buena memoria, digamos, y sé que hechos ocurrieron en esa época, más o menos, o para ubicarlo bien, te diría, más incluso la primera mitad del 78 sería, yo tenía 15 años. Hay víctimas que aparecen, inclusive aparecen en filmación, yo he hecho reconocimiento que son mayores que yo, en edad, es decir, hoy, incluso hasta 5 años mayores, es decir. Entonces estamos hablando, seguro, es decir, esto es seguro, porque están las pruebas, es decir, de que esto arranca pasado el año 70, es decir. ¿Hasta dónde llegó? No lo puedo saber, incluso si hoy sigue o no. Hoy no tiene una prisión ni domiciliaria ni nada, solamente tiene que no ausentarse de la ciudad. No lo puedo saber, digamos, porque él manejó tanto una estructura, tantas décadas, es decir, que es muy difícil saber un tipo de materialidad, una persona inteligente, además, ¿cómo lo ves? Es decir, qué estructura llegó a manejar. Hay, digamos, fehaciente, incluso la causa, estoy hablando judicialmente, hasta el 2010 seguro, es decir. Hasta 8 años atrás, para mí ha seguido, es decir, no puedo decir que hoy siga o no. Él tiene hoy libertad, incluso, de andar por la ciudad. Nosotros éramos un grupo que pertenecíamos a un grupo de amigos, y que más que nada teníamos un equipo de volei formado en Neptunia, y que pertenecíamos a tres colegios diferentes, con la mayoría de integrantes del Pío 12, es decir, y jugábamos ahí. Digamos que era como un rejuntado más o menos de buenos jugadores de ese momento, es decir, ¿no? Sacados un poco de los colegios y de los que íbamos a Neptunia, es decir. Y ahí él se acercaba, el musbo operando y de él era acercarse, es un tipo muy entrador, porque es gracioso, es decir. Siempre se acercaba a los grupos, más que nada de deportistas, es decir, de chicos, es decir, entre 14 y, te puedo decir, 17 años más o menos, que es lo que incluso sale a la causa, es decir. Y empezaba con una cosa, con otra, con chistes, con, no sé, iba metiéndose en la psicología de cada uno, que nos gustaba, algunos nos llevaban una vuelta. No me acuerdo de una época él tenía un Falcon rojo, es decir. Escuchábamos cassette, me acuerdo, hasta me acuerdo del El Luthier, que yo soy fanático del El Luthier, y los vi siempre en vivo, es decir. De eso me acuerdo, y después ahí, alguna vez, cuando venía el fin de semana, en el caso nuestro era un fin de semana, es decir, nos decía, che, bueno, mirá, tengo algo para mostrarles y esto. Bueno, vamos, nos juntamos. Y siempre juntaba grupos entre 6 u 8, realmente 6, 7, ese era él. Nos mostraba películas pornográficas, nos hacía, empezaba a hacer como un juego, nos hacía masturbar, es decir, grupalmente. Es decir, él habrá arrancado con esto a los 20 y pico, 28, 27, 28, cuando viene ahí. Eso es lo que yo puedo calcular. Ahí tenía 33 años, seríamos 15, es decir, hay una brecha muy grande, digamos, subjetivamente, incluso para un chico de 15 años, un señor, es decir, que además es presidente del club, donde uno juega, él era presidente del club. O sea, él ahí tuvo tres periodos seguidos de presidencia de Clonectunia. O sea, uno está con una autoridad, digamos, entre comillas. El primer ruido te hizo en ese momento, al verlo desnudo a él también. Exactamente. Porque lo otro, digamos, bueno, venía dentro de la travesura y una cosa entre amigos, lo que sea, que bueno, puede llegar a suceder, digamos, también un poco raro, porque estamos todos juntos. Pero el ruido es ese, la desnudez de él, lo que sea, y ahí uno intuye, digamos, que él como que está esperando algo, es decir, que es una situación que hace excitar a menores de edad, digamos, y que así muchos entraron. O sea, yo lo que digo siempre, es decir, ninguno de los amigos que eran en esa época y que estábamos en ese grupo, ninguno entró en nada más que eso según tengo entendido, es decir, o sea, ninguno tuvo relaciones con él, digamos, ni hizo nada con él. Yo quedé alejado de eso, ¿por qué? Porque él ahí individualiza, según sus gustos, preferencias o, digamos, o facilidad siempre, es decir, convengamos que él, creo que es un, no me quiero poner en rol de analista psiquiátrico ni psicológico, pero según lo que se estima es un psicópata, es decir, el psicópata no tiene empatía sobre la otra persona, pero sí sabe detectar las debilidades de la otra persona y las necesidades de la otra persona. El psicópata detecta cuál es la necesidad de la otra persona y se aprovecha de eso. O sea, pero él te fue dejando de lado. Sí, yo, sí, en cierta manera sí, digamos, no es que me fue dejando de lado, sino que yo no tuve más, tuve esa experiencia, digamos, y no tuve más. Siempre seguía dando vueltas, digamos, en el grupo mío, en otros grupos, lo que sea. No es que él me deje de lado en sí, yo me acuerdo que no, no, tampoco lo tomía, o sea, no era algo a mí que en cierta manera me agradaba demasiado, o sea, ya habíamos pasado como esa experiencia y ya está, es decir, incluso el debut sexual, es decir, el debut sexual es el primero, después ya está, digamos, es decir, no, no, es como que uno, él era un iniciador en eso, por eso él facilita, es decir, digamos, la tipología penal es facilitar, digamos, la corrupción y la prostitución. Gracias.